Hermanos, hermanos, soy El Agüe, este es El Niña Y andamos rellenando Hoy venimos a reaccionar a un nuevo video este Venimos a reaccionar a una canción de TNG con Galvancillo, se llama Aventador Dos artistas que hasta el día de hoy no hemos escuchado Son colombianos y mexicanos respectivamente La canción tiene ya unos meses, así que bueno, veremos qué onda Tiene video oficial también, veremos qué tal Así que bueno, ya saben que si les gusta el video nos pueden dejar un me gusta Si son nuevos suscríbanse al canal y vamos con la reacción, let's go Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda TNG, Galvancillo, Aventador Video oficial, veo un Lamborghini de fondo Sí, empieza fuerte el video Vamos a darle Joder Para Aventador no es un modelo de Lamborghini Sí ¿Sí no? Ahora que me lo decís, sí A ver, esto me suena a CT Claro, es lo de nata o no Corridos tumbados Claro Empezó con bastante viento la intro Pero sobre todo el viento creo que era la charcheta digamos Me da una sensación así como chill dentro de todo Está bueno Oh, no, no No, 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 no Como me gusta en el final Melodía 10 de 10 Empezó muy bien melógicamente Creo que el de rojo es Yán Y el de blanco es el bancillo No hay que el me detenga Solo me para mi Todos enferrados listos para la misión El que me tendió la mano se la atiendo Sí Como un loco recortando El pasado pero aquí ando Las calles me enseñan a vivir Sí Y hoy Los billetitos van llegando Muchos ojos están mirando Y el diablo me baja de aquí ¿No me dirás que no son una locura los finales? Sí, mal, mal No sé, la melodía es como muy fresca para un corrido, me suena Aparte también en la mente musical Porque tiene, como digo El andar que transmiten la charxeta más que nada Me gusta mucho, la verdad el ritmo que meten Tiene ahí una guitarra por ahí suelta también Haciendo un poco de ritmo Pero es todo como muy chill Incluso se nota como un cierto vacío Sí Y así es mi pa Y que viva Colombia mi hermano Apa Va, parcero Sí 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 Vivo también una ¿Hay una flashada? Sí, sí Muchos vehículos automotores Haciendo negocio con el parcerito voy Y el siguiente verso Para abajo Claro, es muy bold En la troca siempre viene con todo un clicón Derrotan a un ven por perro y siempre ve licón Y cargando un cuernito al aire todo dorado Saqué un polvito Esto aquí mi pana comenzó No, qué carajo Derrotan a parte Sí Saqué un polvito ¿Qué dice, man? No, no Qué flow Sí, eso, cambió el flow Saqué un polvito Esto aquí mi pana comenzó Borrando gozuela roja Siempre tumbado La cubanita Vía no fue escarotra Lugo el mío Un HB silberado Y una huerita Y yo bien bélico Che, y se están turnando un montón también Mal Acá me encanta como engancho Y yo bien bélico Sí, es verdad Muy bueno Y una huerita Y yo bien bélico A ver Ese como remate Se puede decir que hay Musical Con los bienes y todo También estuvo antes Está muy bueno El que entra ahora Es que viste, ¿no? Y como, obviamente A ver, no hay percusión Pero mucho viento No, estoy contrabajo Y es chargita más que nada Y ando Como un loco recordando El pasado Pero aquí ando La calle me enseñó a vivir Esta parte ya la hizo antes La de final Es como un estribo La calle me enseñó a vivir Sí Y ando De verdad Sí La verdad Y hoy Los billeticos van Llegando Muchos ojos están mirando Ni el diablo Me baja de aquí La verdad La verdad La verdad es que me gustan Bastante ambos flows Mal Y estilos de los dos La verdad que La canción muy fresca Le noto flow único Creo que el hecho De que sea Colombia y México Digamos Porque adquiera o no El tono o acento Colombiano Es distinto Y se nota Y le aporta También otra cosa Del tema Esa también evita Ahí cuando las chayudas Hacen Es muy bueno Me gusta mucho La producción del tema Entra Acá tenemos lo típico Que es Digamos Tener una parte De la melodía Hecha por la guitarra Y ahora en la segunda parte Por el viento Manete es el paso De peso pluma Los siete Y ando Debe sacar de aquí Así que bueno Esa fue la reacción La verdad Temazo Primera vez que lo escuchamos Me gustaron mucho Los dos la verdad Saben obviamente La producción es espectacular De eso no hay duda Suena muy bien Muy buen flow Muy buenas barras Es muy llevadera la canción Y la noté fresquísima Yo igual me llevo Una sorpresa para bien De esta canción Y de otros artistas Creo que si se puede destacar algo Es precisamente eso El andar de la canción El fluir que tiene Teniendo en cuenta Musicalmente lo que aporta Y también Como dije recién El estilo de cada uno De los artistas Muy bueno Tremendas melodías Me gustaron mucho los finales Más que nada De lo que es De la voz De la melodía de la voz Así que bueno Esa fue la reacción Esperemos que el video Les haya gustado Si fue así Ya saben que nos pueden dejar Un me gusta Que nos ayuda mucho Si son nuevos Suscríbanse al canal Activen la campanita Y ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau